Música Sean bienvenidos nuevamente a un corte informativo aquí en Canal 14, esta es la actualización de lo más destacado de la jornada. Este martes comenzaron a hacerse públicas las renuncias de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declinan a participar en las elecciones electorales en el Poder Judicial, que se llevan a cabo el próximo año. El primero en anunciarlo fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a través de una carta dirigida a la mesa directiva del Senado de la República. En el documento resalta que no se considera un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular. Cabe destacar que la renuncia surtirá efecto el 31 de agosto de 2025. Se estima que sean entre siete y ocho los ministros que desean dejar el cargo. Y sobre el caso del Mayo Zambada, el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, cuestionó la falta de colaboración de las autoridades de Estados Unidos para esclarecer el secuestro y traslado a ese país de Ismael, el Mayo Zambada. Explicó que existe información básica que el gobierno norteamericano no ha proporcionado, como la matrícula de la aeronave en la que fue trasladado el líder del cártel de Sinaloa o la situación del piloto, quien debería estar detenido por incurrir en actividades ilegales. Finalmente informó que ya se realizó la solicitud de asistencia jurídica internacional correspondiente para este caso. Y sobre Cuba, durante la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas que celebra Nueva York, el embajador permanente de México ante la ONU Héctor Vasconcelos hizo un nuevo llamado a Estados Unidos para poner un alto al bloqueo económico y comercial que ha mantenido por más de seis décadas sobre Cuba. Enfatizó la postura de México que en las relaciones entre naciones soberanas, toda medida unilateral concebida como un medio de presión política, contraviene los principios de la Carta de las Naciones Unidas y atenta contra la paz entre los pueblos. Tras el posicionamiento, el embajador de Cuba en México, Marco Rodríguez Costa, agradeció el respaldo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y un nuevo bombardeo del ejército de Israel en el norte de la Franja de Gaza dejó un saldo de 93 muertos y al menos 40 desaparecidos. Cabe recordar que desde el pasado 6 de octubre, Israel desplegó una nueva ofensiva en esta región, donde aseguran que se agrupan los combatientes del grupo jamás. Hasta aquí el corte informativo, nos vemos a las 6 de la tarde en Informativo 14.